Bienvenidos a todos, vuelven los unboxings, vuelven los unboxings y hoy traigo 5, 1, 2, no, hoy traigo 5, así que vamos al lío, os tengo aquí mi mantel para los unboxings, no tiene nada que ver con el estado de la mesa, así que vamos a empezar por lo primero que me me gusta mucho, tengo demasiadas, tengo demasiadas, así que vamos a empezar con esta y esta me tocó en un Ichiban, es una de estas vainas que compras un ticket y a lo mejor te toca una toalla o un metacrilat o una figura, tienes suerte, y en este caso es una figura de My Hero Academia, una de estas, y realmente es una figura de las más tochas que había en el panel, la enseño por aquí, y es la de Baku, este pana, este Subbao, tiene muchas fans alrededor del mundo, pero la figura está super guapa, vamos a verla por aquí, y bastante grande, además, tiene muy protegida también, importante, vale, he medio montada ya, porque ya tenía algo expuesta en la tienda, por supuesto, y esto por aquí, y esto por allá, que vas a meter el canal, está guapa, está muy guapa, tiene aquí su fueguito, su pedestal, y sus historias, ¿esto dónde va?, pie derecho, pie izquierdo, yo creo que va aquí, tiene su fuego por aquí, y aquí tenemos, aquí tendríamos, nuestro Bakugo, ¿eh?, todo guapo, aquí, saludo a la cámara, Bakugo, no te caigas, saludo a la cámara, algo, algo de eso puede que haya, algo de eso, nada, broma, hay una monachina, hay una monachina, sí que hay una monachina, ahora lo veis, monachina, Bakugo, ¿eh?, todo guapo, de figura de Bandai, no parece que es, si, no, Bandai, si, de Bandai, de Bandai, Bakugo, número uno, no se ve, no se ve, porque está, ahí, ahí, Bakugo, saluda a la cámara, está muy guapo, está muy, muy, muy guapo, muy contento, con esta figura, bueno, añadimos luz extra, se ven de fondo los juguetes del niño, eso, para eso no hay unboxing, ¿vale?, lo del niño, no hay unboxing, bueno, hay dos monachinas, hasta la que caigo, uuuh, dos monachinas, Laiito, número dos, número dos, es una figura de un anime que me gusta mucho, ¿vale?, figura de un anime que me gusta muchísimo, la saco ya, y es una figura de un personaje que está muy avanzado en la serie, y es nada más y nada menos, es que Yamato, ¿vale?, no os voy a decir quién es Yamato, porque puede incurrir en spoiler super grado, pero es un personaje bastante importante en los tramos finales del anime, y vamos a quitarle todo el papel de burbuja, que tiene más, tiene más que Bakugo, que ya te dije, y aquí tenéis la primera monachina, la primer monachina, viene aquí, es un guardadito, bien, ¿sabes?, perfecto estado, y... proceso de abrición, aquí, no los tengo preparados, no los he abierto con vosotros, los estoy abriendo con vosotros, ¿vale?, aquí ensamblamos cabeza, ensamblamos cabeza, y por supuesto la plataforma para que no se caiga, son cinco unboxings, cinco figuras, y Yamato es la primera monachina, se le ha caído la cabeza, no la he puesto bien, se le ha caído la cabeza, por aquí, y la plataforma por allá, aquí tenemos a Yamato, de One Piece, super guapa, muy buenos acabados, es de Aliexpress, no tengo problema en decirlo, es de Aliexpress, pero, eh, no sé si enfoca bien esto, no, más lejos, ni tan mal, ¿no?, ni tan mal, ¿no?, si es de Aliexpress, puta madre, Yamato, y ahora tenemos tres de la misma línea, de la misma línea, voy a coger primero el que no es monachina, ¿vale?, como le ha llamado a mi mujer, como le ha llamado a este muñeco, el hombre negro, y es una figura de Far Cry 6, Antón Castillo, son tres, porque están en 3x2, tiradas de precio en game, ¿vale?, sin hacer publi, pero tiradas de precio en game, chavales, últimamente, están de muy buena calidad, las figuras en Aliexpress, ¿eh?, las tres figuras que os voy a enseñar ahora, contando esta, por 20 euros, Antón Castillo, mirad, mirad, qué bonita, con su cuchillo aquí atrás y todo, Puta madre, Ubisoft, figura número 2, de esta misma línea, vamos a dejar la última monachina para el final, bueno, de hecho son tres monachinas, ahora que caigo, son tres monachinas, Gallito, tres, ni una ni dos, tres monachinas, ojo, ojo, Número 2, Eibor, mata lobos, Assassin's Creed Valhalla, sabéis que casi no me gusta Assassin's Creed, es verdad que Valhalla me gusta menos los demás, no, pero, yo si veo figura de Assassin's Creed, me tiro como lobo a por ella, así que, Eibor mata lobos, saluda, saluda al chat, jajajaja, que te gustaría, saluda al chat, Eibor mata lobos, figura número 2, y tercera monachina, también de Assassin's Creed, Xiao Yun, es probable que esta la veamos en el próximo Assassin's Creed que salga, no lo descarto, vale, y esta es la monachina número 3, y esta es la china china, la puerta es una asesina china, así que se cierra el circulo de las monachinas, y tenemos a Xiao Yun, esto me gusta mucho esta figura, tiene su pose de acción con su espada y todo, con todos los detallitos aquí del traje y todo, ahí tenéis los unboxing chavales, las tres figuras, las cinco figuras, tres monachinas, un Bakugo, y un hombre negro, Antón Castillo, de Far Cry 6, os repito los nombres de la figura, Bakugo, de My Hero Academia, aquí tenemos a Yamato de One Piece, final de la serie prácticamente, y estas tres figuras que pertenecen a la misma línea de Ubisoft, compradas en game, además bastante baratas, que había 3x2, Xiao Yun de Assassin's Creed, Embers, y Chronicle China, Eibor Matalobos de Assassin's Creed Valhalla, y Antón Castillo de Far Cry 6, no sé qué os han parecido a mí, la verdad es que me han gustado, la de Yamato de Aliexpress, como ya he dicho, calidad tremenda, esta me ha tocado en un Ichiban, suerte tremenda, y estas tres estaban súper baratas, y están bastante guapas. ¿Qué os han parecido? � parar a la vez y estáis la primera coma, con nadie. es mucho másesc Birdalobos,